¡Mírame! ¡Mírame! Dice, Samuel, por favor, que la gente nos está mirando. Pero dime si no soy serio, a ver. Ay, Samuel, por favor, que la gente nos está mirando. Samuel, siéntate. Siéntate, por favor, que la gente nos está mirando y no quiero llamar la atención. Siéntate. Siéntate. ¿Te das cuenta? Por eso yo digo que tú no eres serio. Samuel, serías el primero que fueras a mi casa, entiéndelo. Y para ella es una cosa muy seria. Por eso yo quiero estar bien segura. ¿Tú me entiendes? Y mientras el otro se luchando me piso. Dí que no puedes ir ya. No puedo, Samuel. ¿Querer es poder, Deleni? No puedo, Samuel. No puedo. Porque fue a mí a la que invitaron. Vaya, 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 vaya. Ven, ven. Samuel, no te pongas así. Mírame. Déjame ver qué hago. Pero no te prometo nada. Invítame una pizza. Está bien. Pero una para los dos, ¿eh? Acuérdate que todavía estoy esperando el contrato con Aldala. Una sola, Palo. Vamos. Yo, Palo. Mírame. Tienes. Estaba usted junto al muro, junto a una pareja joven mirando continuamente a la hora. Cuando iba a acercarme a usted, el miedo, la pena que no fuera la persona que cumpliera sus expectativas, que mi juventud le hiciera pensar que no es sincera esta admiración y atracción que siento por usted. Tú estás oyendo la luz, ¿no? Y me quedé solita del otro lado de la avenida, con el corazón estrujado. Oye eso, corazón estrujado, un padre. Las manos sudadas y a punto de llorar. Viendo como esperaba impaciente por una persona que solo tendría que decirle, Facundo, soy la que usted espera. Perdóneme, Facundo. Espero que con su ayuda pueda vencer esta timidez y acercarme a un corazón que siento tan cerca. Dale. ¿Te das cuenta, don Funko? Está loca, arrebatada. Muerta conmigo, compadre. Ahora, ni siquiera sabe... Oiga, ya estoy sobre la pista. Vive en la calle Oquendo. Por la caligrafía se ve que es una joven madura, juiciosa, que tiene la enseñanza media terminada, que no vive en lo profundo de la calle Oquendo, sino entre las dos avenidas. Ya tengo por dónde pesquisar. Elemental, galufón. Buah. Freddy. Espérate. Freddy, quiero hablar contigo. Freddy, ¿qué te estoy esperando? Oye, mija, espera o vete. Ese es tu madre de ti, no es el mío. Me estoy relajando. Tengo problemas serios con un municipio de cultura. Tan serio que pueden dar al traste con el proyecto. Buenas tardes, come. Buenas tardes. ¿Tú no me conoces a mí? ¿Tú no sabes quién soy yo? Lino. Aquí nadie te ha hablado de mí, Chama. Esta no te ha dicho que yo soy el padre de esa chiquita. Lino, por favor. Esto es un asunto de hombre. Lino, la niña está aquí. Yo lo quiero... Oye, no te metas. Lino, por favor. Oye, que no te metas. Espera, Lino. Yo estoy seguro que aquí cada cual sabe quién es el uno y quién es el otro. Ay, Lizardo, por lo que más tú quieras, yo te pido... Entonces, ¿qué tú vas a aquí? Veniendo a visitar a Eunice con toda la decencia y el respeto que se merece tanto ella como tu hija. Mire, yo le voy a pedir de favor... Tú te quieres meter por los ojos de mi hija y yo por mi hija mato. No, Lino, yo no quiero meterme por los ojos de nadie. Yo nunca he pretendido robarme el cariño de tu hija. Yo soy un hombre y soy un hombre decente. Cálmate, Eunice. Cálmate. Que los hombres hablando se entienden. Aquí no va a pasar nada. No, aquí sí puede pasar cualquier cosa, Chama. Porque esta es la casa de mi familia. Y yo con mi familia no escatimo nada. Nada. Buenas tardes, Eunice. Vengo buscando a mi pupilo, menos mal que está aquí. Lo tengo afiladito, afiladito, amaga con la izquierda y suelta a la derecha. Lino, yo te prometo que mañana yo te voy a llevar la niña a la casa de tu mamá. ¿Ah, usted es el padre de la niña? No lo puede negar, ¿eh? Es igualita, igualita. Aquí está el dinero de mi hija. Para que no se mueran de hambre. Yo vuelvo, Chama. Yo vuelvo para seguir hablando, tío. Bueno, bueno, bueno. Déjese de tanto acaramelamiento que la bronca va a hacer conmigo. A ver si me brindan un poco de ese veneno negro que me gusta, que es el café. ¿Qué? ¿Qué? Esos documentos los guardé yo en la guantera del carro, cuando empezó a arreciar la lluvia. ¿Para preservarlo? Es que me han tenido mal esos documentos. Si yo llego a saber que están ahí, mira eso, vine a molestarte innecesariamente. No seas tonta. Me quedé preocupado con tu, con tu estado de ánimo. ¿Y tú cómo te sientes? Imagínate. Toda la madrugada con fiebre alta. Y luego aspirina, paracetamol, limonada, limonada, aspirina. Y la fiebre ahí pegada, empeñada en triturarme los huesos. Tú ves, y todo por culpa mía. Si te hubieras guarecido a escampar el agua cero. Lo importante es que estuvieras tranquilita. Más, no me gustó cómo te vi. Bueno. Oye, ¿y esos problemas? ¿Qué? Ahí voy tirando. ¿Ya te sientes mejor? Como tú con la gripe. Eso es un barniz. Te puedes sonreír y todo, pero... Tú no eres feliz, Mercedes. Esperemos que estés mejor para el día del atraque. Ojalá lo estemos los dos. Yo soy un problema aparte. Lo mío no tiene remedio. Pero bueno, voy a estar tempranito allí para... ¿Por qué te evades? Porque soy cobarde e insegura. Tengo muchísimas preguntas y... Ninguna respuesta. ¿No te das cuenta? Bueno. Cósmir. Es mejor que te olvides de todo lo que me ha pasado. No me gusta que estés enrollado en mis asuntos familiares. Te volvió a subir la fiebre. Sí. Debe ser emotivo. Bueno, a lo nuestro. Nos vemos el día que llegue el barco. No. Con tu sonrisa, ¿no? Será lo que se pueda. Yo creo que se puede. Va y me pega la gripe. Oye. Gracias. Tómate el jugo y no le eches ron. ¿De Leni? ¿De dónde fuiste? A llamar por teléfono, mami. ¿A quién? A mis amigas. A decirles que no podía salir con ellas. ¿Quieres saber más? Sí, cómo no. Quiero saber más. ¿Y ese carácter? ¿Qué carácter? No te estoy complaciendo. No vamos a pasear. No. Estamos labrando tu futuro. Ay, mami, ya. Ve y termina de arreglarte. No voy a hacer que venga ese... Señor. Ay, mi madre, ahí está. Ve y atiéndelo tú. Dale. Oye. Y atiéndelo bien. ¿Me entendiste? ¿Qué pasa, doctor? Hoy no traigo puestos los hábitos. Siéntese. Gracias, pero vamos a respetarnos. Ya, mami, termina de arreglarse. ¿Y Javier? Sí, mami. Bueno, niña, bríndale un café, un refresco. Pues mira, a ver, yo creo que en el frío queda una cerveza. Es de la que lo controla todo. Sí. No, no, no. No quites la música. A mí también me gusta el rock. Ahora te digo que hace calor y tú me respondes que más que el año pasado. Después te pregunto la hora y tú me dices que tu reloj no tiene batería. Y si empezamos una conversación en la que yo te aseguro a ti que si las invité a salir, no es para que tú seas el centro. Hablaré otras cosas. Que no sería ni enamorarte ni hacerme sabiendo contigo. Buenas noches. Gracias, ma. Mami, cómo te demoraste. Ya Javier y yo no teníamos nada de qué hablar. Mejor nos vamos, ¿sí? ¿Vamos de lenia? Mejor nos vamos, ¿sí? No probaste la comida Y que alguno de ustedes esté desganado Es que algo pasa Dime qué te pasa, mija Por lo que más tú quieras Re maldecía que estoy de esta media en estas cuatro paredes De este reparto Muriel Tú estás maldiciendo lo único que yo he podido ofrecerle Con tanto esfuerzo y honradez Ay, déjame tranquila, Lucrecia Déjame tranquila ya Muriel, mira, yo soy tu madre, mija Yo soy una mujer que a lo mejor he pasado por los mismos problemas que tú Quizás hasta más Se pelearon Es el tal Freddy ese, ¿no? El bonitillo de la esquina Con el que te fuiste palmedado El que no hace nada Es el que me gusta ¿Nunca te pasó lo mismo? Déjame tranquila, Lucrecia Déjame tranquila y no me vuelvas loca Que la culpa aquí la tienen ustedes ¿Nosotros? Esa bestia de mi hermano que le metió miedo Por eso Freddy no quiere venir a la casa Es por tu hermano que no quiere venir Sí Por tu hijito, el bonceador Pues dígale que venga a verme A ver qué va a decir el otro Que yo soy también de las hembras de los rodicios De los hoyos de Yatera Dígale que venga ¿Ya pa' qué? Ya todo se acabó Ahora ella se está haciendo la bonita Y yo no voy a hacer cola Eso de Mercedes Arocha Es un rostro Y un cuerpo Porque usted no ha visto lo que va a mi oficina Que tú nunca me cuentas nada ¿Qué tal? ¿Cómo estoy? Estás Que si sales conmigo Usted regresa en una limosina Mira que tú eres fresco Qué pesada Tengo una madre ese sentido del humor, compadre Ese vestidito Esto es un poquito pasadito para tu edad ¿Qué tal? ¿Qué tal?